Hola amigos, yo soy BTF y hoy estamos aquí una vez más en Apex Legends Y chicos, el día de hoy estamos aquí con un video donde hablaremos de aquellas 5 cosas que se vienen fuertes para esta nueva temporada Y que sin duda tú y yo estamos esperando con mucho amor y con mucho hype O sea, 5 cosas que están yo creo que un 100% confirmados No te voy a mentir, estas cosas podrían llegar a cambiar un poco, claro que sí Pero 5 cosas que ya tenemos así base para esta nueva temporada y que podemos llegar a decir Wow, espero ya tener esas cosas en mi mano, ¿vale? 5 cosas que he investigado, 5 cosas que nos ha dado respawn y 5 cosas que te van a dejar Bucky abierto Así que chicos, sin más que decir, comencemos Por cierto, si eres amante de la saga de Titanfall y te gustaría verme jugar a este juego O bueno, no sabes absolutamente nada de la historia y te gustaría ponerte a corriente para esta nueva temporada Puedes hacerlo aquí en mi página de YouTube, en la fin de semana vamos a estar jugando este juego Así que no te pierdas los directos y también vamos a estar posiblemente jugando en la página de Twitch Que tenemos Twitch ya en el canal BTFIT y bueno, ve a suscribirte ahora mismo Ahora sí, comenzamos Número 5 En el puesto número 5 tenemos la inclusión del arco y el regreso de la Peacekeeper A ver, que me incluyan una nueva arma está bien Una nueva arma podría ser un francotirador, un fusil de asalto, un subfusil o qué sé yo Pero que te incluyan un arco, un maldito arco, un arma que jamás hemos conocido, que jamás hemos visto Y no solo eso, sino que también viene a cambiar el meta y la clasificación de las armas Está ya a otro nivel Porque esta arma ahora va a formar parte de una nueva categoría que se va a llamar fusiles tácticos O algo así, me imagino, quiero saber yo O sea, un arma que va a ser de precisión en cuanto, o sea, precisión y daño Va a ser una cualidad de que va a te darte muchísimo daño Pero que va a requerir de mucha precisión Y es que no solo eso, sino que también Respawn no lo confirma O sea, nos dice, esta arma va a ser letal Pero vas a tener que darle O sea, vas a tener que tener una muy buena precisión Y vas a hacer que cada bala cuente O sea, es un arma que no sabemos cómo va a funcionar Que no sabemos qué podría llegar a cambiar Y que no sabemos qué tipo, o sea, qué tan fuerte podría llegar a pegar en el meta Es un arma que sin duda me tiene con la boca abierta Y que bueno, estoy con toda la esperanza de que sea una buena arma Porque la verdad, que sea un arco incluido en el juego Es algo que, algo nuevo, o sea, algo que no se ven todos los días en los shooters Y que bueno, ya veremos cómo es que llega a funcionar Es un arco, un arco compuesto El cual, pues, promete tener muchísimo daño Y no solo eso, sino que también se nos ha confirmado Que viene la Peacekeeper una vez más a la tierra Sí, la famosa Peacekeeper La escopeta que todo mundo utilizaba Y que ahora, pues, está Allá con San Pedro celebrando Y tomándose unas coquitas, ¿no? En esa ocasión no solo está eso, sino que la Peacekeeper va a bajar al piso Y a su paso va a avanzar la Triple Take O sea, algo que me resulta curioso y que quedo yo A ver, ¿cómo va a interactuar la Triple Take allá con Dios? Si no está tan fuerte como una Peacekeeper Pues bueno, la verdad es que no lo sé Pero al parecer sí que va a ser así Va a ser Triple Take para el cielo Y Masty, Peacekeeper y Eva en el suelo O sea, no sé cómo es que vaya a pasar eso Pero bueno, va a estar súper brutal Tener muchas escopetas en el juego, la verdad Y es como que el meta va a estar cambiado bastante O sea, va a estar en una meta bastante nuevo Y que sin duda me emociona muchísimo Así que número 5 La inclusión del arco Y la Peacekeeper en esta nueva temporada Vamos con lo siguiente Número 4 En el puesto número 4, chicos Tenemos los cambios en Olympus Y es que si bien Olympus es un mapa precioso Un mapa con el cual será perfecto Y el cual los desarrolladores habían dicho Que no iban a tocar en su vida Pues al parecer todo esto ha cambiado De una temporada a otra Pues han dicho A ver, vamos a agarrar a Olympus Y lo vamos a infestar de una plaga La cual parece ser que va a arruinar Las ciudades que todos conocemos O sea, Oasis y Bonsais Van a quedar arruinados Y a su paso van a nacer una nueva ciudad La cual parece ser aún más preciosa Más bonita y más hermosa La cual pues vimos en el tráiler No sabemos cómo es que llega a afectar Estas raíces que parece ser raíces De estas de Titanfall O sea, no conozco exactamente esta mata Pero es una matilla así rara La cual pues infecta a toda la ciudad Y va a ser como que todo más natural O sea, como que se van a ver Esas tipo enredaderas Entre las paredes Entre las casas Y no sabemos cómo es que esto Vaya a afectar directamente a todo No sabemos si va a afectar Directamente la zona Si se va a tapar la zona Algunas entradas No sabemos qué es lo que vaya a pasar Lo que sí va a pasar Y lo que me alegra a mí Y por lo que lo he incluido en este puesto Es que esto podría llegar a pasar O sea, podría llegar a cambiar demasiado el mapa A nivel de que las partidas cambien O sea, porque a mí Lo que me molesta a Olympus Es que las partidas no son nada frenéticas Tú caes en un sitio El otro equipo cayó en otro sitio Y no ves a nadie hasta mitad de partida Y luego hasta final O sea, es como que El primer anillo Ya quedan 7 pelotones Y ya conforme va avanzando Al final te terminas enfrentando A uno o dos equipos En toda la partida Y la verdad El hecho de que cambien zonas del mapa Y incluyan nuevas Pues podría ser Que mucha gente más Vaya a esas zonas Y puedas darte de hostias Más fácilmente Y bueno Eso es sin duda Un muy buen cambio Para Apex Legends La verdad estoy esperando con ansias Ver qué son estos cambios Como les digo Son unas tipo raíces raras Las cuales Pues bueno Al parecer Valk trajo Y Valk tendrá algo que ver con eso No sabemos exactamente qué es Pero bueno Ese es el cuarto cambio importante Que se viene para la Season 4 Bueno Season 9 Perdón Vámonos Número 3 En el puesto número 3 chicos Tenemos los nerfeos Más fuertes de la historia Y sí Sé que estarán diciendo A ver BTF ¿Cómo le dices esperado A esto que te voy a nombrar a continuación? Pues más que esperado Es algo que me da curiosidad La verdad Es algo que nos va a dar curiosidad Saber a todos Y algo que sin duda Pues nos va a despertar El O sea Hasta el más miedo interior Que tenemos A todas aquellas personas Que somos main De estas leyendas Y es que si bien Respawn ha confirmado Que va a tratar de confirmar Más Bueno De balancear más a las leyendas Nos han puesto Una pequeña lista Filtrada De los cambios Que se van a venir Para estos personajes A ver Tenemos nerfe Para Lifeline Nerfe Para Bloodhound Nerfe Para Horizon Y nerfe Para Octane O sea Personajes muy utilizados Y personajes que a la vez Pues sí que estaban fuertes En temporadas anteriores O sea No sabemos exactamente Qué es lo que va a pasar Con cada una de ellas Lo que sí sabemos Es que a Lifeline Le van a quitar Su tan conocido escudo De emergencia Bueno El escudo este Que desplegaba Cuando reanimaba a alguien Está eliminado O sea No vamos a tener escudo Para reanimar a nuestros compañeros Sino que ellos Se van a cubrir Con su propio escudo de emergencia Esto podría no tanto Afectar al jugador Que reanimamos Sino afectarnos a nosotros Directamente como leyenda Porque Lifeline Hasta cierto punto Cuando yo era main Lifeline Usaba ese escudo Para cubrirme a mí O sea Para cubrirme a mí A veces mis compañeros Pues caían en zona o algo Y yo usaba ese escudo Y terminaba matando A los otros tipos Que estaban detrás de ese escudo Porque bueno Sabía moverme un poquito Y eso me facilitaba las cosas Pero que ahora vengan Y me lo quiten Pues sí que va a estar Un poco complicado Y un poco cambiado Todo el meta ¿No? Además no solo eso Sino que también Horizon se ha confirmado Que ahora Como que volará Un poquito menos alto O un poquito menos rápido Eso han dicho Pero va a ser como que Un poquito más estable No sé cómo se vaya a manipular O cómo se vaya a balancear Estas dos cosas Pero de que va a haber un nerf Va a haber un nerf Y además Octane Pues otro personaje Que amo mucho Ahora en igual de que Cada jeringa le quite 12 Le va a quitar 20 O sea 20 de vida por picón Es demasiado O sea por Picasso Con esa picadura Que te pegas con la jeringa Pues es demasiado 20 de vida Y además Pues va a cargar más rápido O sea que El menos El menos de que nos Descubrimos un poquito Ya vamos a andar muertos Sin salud O sea vamos a estar Con uno de vida Ahí Y el enemigo Pues va a llegar Y nos va a sorprender O sea es un cambio Que no lo veía necesario Yo la verdad Pero bueno Lo vamos a tener En esta temporada Y además Vamos a tener Muchos otros cambios más Que no se han confirmado aún Según Las notas del parche Se vienen grandísimas Y es hasta la fecha Una de las más grandes En cuanto a palabras A día de hoy La verdad no sé Qué tantos cambios Vayan a meter Pero de que se vienen Fuertes nerfeos Se vienen Fuertes nerfeos Y épocas la verdad Es muy oscuras ¿No? Así que bueno Pasamos con lo siguiente Número 2 Una de las cosas Más importantes Y esperadas De todos los jugadores De Apex Es sin duda alguna El modo arena Y es que si bien Este modo arena Ya se venía manejando Y se venía informando Desde hace algunas temporadas Cuando se filtró El nombre de modo arena El modo de juego Y tal Es hasta la fecha de hoy O sea hasta la temporada 9 Cuando ya está confirmado Que el modo arena Se viene a Apex Legends ¿Qué es este modo arena BTF? Pues bueno El modo arena Será un tipo Modo Donde va a haber Un mapa más pequeño Y nosotros vamos a poder Pelear contra algún otro pelotón O con varios pelotones Aún no se sabe exactamente Cómo vaya a funcionar Pero esto da apertura A muchísimas cosas Positivas para Apex Por ejemplo Se ha hablado mucho Que Respawn Quiere hacer esto O sea de este modo de juego De arena Un modo de juego A más avanzado Y más personal De Apex O sea un modo de juego Por ejemplo Duelo por equipos Como Titanfall O Captura la bandera O algo similar O sea Se vienen muchas cosas buenas Con eso que la verdad Me impresionan A mí me quedan Así como con la cara De susto Porque digo yo A ver Que me incluyen Un modo arena Donde puedo Simplemente jugar Un ratito Así que bueno Estoy aburrido Me meto un dolor Por equipos Hay práctico Hay caliento Es sin duda Hermoso Y además No solo eso Sino que también Vas a poder competir Contra aquellos amigos Que por ejemplo No sé Estén seis amigos Conectados tuyos Se pueden acometir Tres contra tres Y esto pues viene genial No sabemos exactamente Cómo vaya a funcionar Pero lo que sí sabemos Es que van a haber Mapas exclusivos Para ese modo arena Y también Pues va a haber Un sinfín de cosas Que se vienen para allá También O sea Es como que un cambio Que vamos a notar también Muy muy claro Y que sin duda Pues muchos fans Disfrutarán muchísimo Además de que tenemos A Ash como presentadora Y eso pues Nunca es malo O sea Ash 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 Vamos con lo siguiente ¿Vale? Ya hablé mucho de modo arena Por cierto El modo arena Se nos presentará El gameplay oficial El día martes De la semana que viene Así que está muy atento A los cambios Y a las noticias En cuanto a la página de Apex Ahora sí Vámonos con el top Número uno Número uno El mejor de los cambios Sin duda alguna O sea que se viene Para esta temporada Nueve Es la inclusión De lore De Titanfall Y es que si bien Se había ya escrito Y se había dicho Muchísimas veces Que el lore de Titanfall Llegaría a Apex Legends Algún día O sea El día de hoy Ya está 100% confirmado Y 100% unido A la historia de Apex O sea El hecho de que Ash Llegue a los Apex Games Blix peleando con Valk Valk siendo la hija de Viper Todo esto Lo deja muy Pero muy claro Por donde va el asunto Y es que Si bien se han llegado A hacer muchísimas teorías De cómo es que la historia Va a acabar Cómo es que la historia Se va a desarrollar Cómo es que Respawn nos mete Una historia tras otra Sin no incluir Ninguna de ellas Entre otras O sea No mezcla ninguna Con ninguna Y todo es un desmadre Se podría decir Que en esta nueva temporada Todo empezará a tomar sentido Y todo se empezará a unir En una sola historia Contra nuestras leyendas Porque si En efecto La historia de Horizon Se uniría con La historia de Ash Y a la vez Se uniría con La historia de Blix La cual a la vez Se uniría con La historia de Pathfinder Y la historia de Valk O sea Un montón de historias Juntas en una sola Que sin duda Nos dejarán nosotros Con la boca abierta Al momento de saber más Acerca de Lore Yo por eso me voy a pasar Titanfall 2 La verdad Y bueno Espero que nos vaya Bastante bien Y sin duda También pues voy a estar Muy pendiente De todo lo que sucede En el universo de Apex Y a la vez En el universo de Respawn Que bueno Esto se viene tocho Se viene grande Y esto también Nos da apertura A que si algún día Termina Apex Pues que sea De la manera Más maravillosa posible Para irnos A Titanfall 3 O sea Es que no sé Yo me lo imagino Aquí en mi cabeza Y me da a mí Muy pero mucho Una expectativa Grandísima Acerca de cómo es que Respawn podría desarrollar Esta historia O sea a lo mejor Estoy emocionado de más Y Respawn pues llega A la temporada 9 Y nos suelta un cómic Todo caca Pero a lo mejor no O sea a lo mejor Nos incluye mucha historia nueva Muchos cambios Muchas cosas El titán Las habilidades de Bleak Que se supone que la pistola Es atrasadora Que bueno Te sigue a todos lados Bueno 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 O sea son cambios Buenísimos Que sin duda Vamos a estar pendientes Todos Y que yo creo que Hasta el más mínimo fan De Titanfall Disfrutará En esta nueva aventura De Apex Legends Así que sí El cambio número 1 Y el más importante La inclusión Oficial Y más grande de todas Del universo de Titanfall 2 En Apex Legends O sea un cambio Brutal Que se nota A lejos Así que bueno chicos La verdad espero que El video les haya gustado Estos son los 5 cambios Más importantes Que se vienen Para la temporada 9 Obviamente no abarcamos todos Va a haber muchos cambios más Que vamos a estar viendo A lo largo de los días O cuando ya salgan Los trailers oficiales Del gameplay Así que bueno Espero que Dejes tu like Tu comentario Y si tienes alguna duda O alguna pregunta Respecto a cosas que se vienen Puedes dejarla ahí abajo En los comentarios Si tienes alguna información O dije algo mal en este video Que suele suceder Bastante seguido Puedes decirme abajo En los comentarios también Y bueno Yo me despediría hasta aquí Y bueno Informarles también Que tenemos a un nuevo miembro En el canal El cual se llama Epilex Twitch Muchas gracias amigo Por unirte a la comunidad De nosotros A la comunidad de BTF Y muchas gracias Por apoyar A nuestro canal Y nuestro contenido Ya lo saben Nos quiero un montón A todos los miembros del canal A Natalie A Joshua A Astaroth O sea a todos ellos Que están aquí Unidos a mi comunidad A Georgie Israel Mads Lindbustic O sea Dainex Un saludazo Un abrazo hermanos La verdad me apoyan muchísimo Y los quiero un montón Si olvidé mencionar alguno Discúlpeme la vida La verdad Pero bueno No los tengo aquí a la mano Son de los que me acuerdo Que creo que si mencioné A los nueve Pero nos vemos Hasta la próxima Vamos a estarnos viendo Este fin de semana Así que no olvides Pasarte por el canal Con los directos De Taita Folders Chao chao amigos Los quiero un montón Un besote Si te ha gustado Si te ha gustado Un besote Gracias por ver el video.